Hoy estoy naciendo nuevamente El sol me acompaña al caminar El cielo que me mira está cargado Mi gente se prepara a cambiar Me llaman Montevideo Siempre quiero estar mejor Desde mis calles te veo Soy la ciudad para vos Ahora Montevideo Ahora te toca a vos Vamos a hacerlo distinto Vamos a entrar en acción Montevideo la linda Ciudad para enamorar Sabemos que sos distinta Tú eres eso hay que cuidar Me llaman Montevideo Siempre quiero estar mejor Desde mis calles te veo Soy la ciudad para vos Ahora Montevideo la linda Ciudad para enamorar Sabemos que sos distinta Tú eres eso hay que cuidar Ahora Montevideo la linda Ahora Montevideo Creo que vos puedo estar mejor Te 220,2,1,2,5,5,5-5,5,6-5,7-5,5